Pencho y Aida FM Bueno, hoy, como es un día de cierres, de cierre de ciclo, de cierre de mes, hay cosas que se terminan, hay cosas que se vencen, por ejemplo, la presentación de la declaración de la renta se termina hoy. Acuérdense de eso. Bueno, y hay varias cosas, y hoy hemos querido también abrir un espacio, siempre lo hacemos, la voz de nuestros oyentes es importante, y bueno, de repente algunos ya están trabajando, otros van ahí en tráfico, otros están haciendo trabajo en casa, otros en sus oficinas, otros en sus quehaceres, y siempre hay un momento para conversar, y hoy hemos abierto este espacio, como lo hacemos diariamente, y a veces en ocasiones especiales como hoy, de hacer un punto también de opinión sobre sus expectativas, qué esperan, hay cambios, de repente en sus alcaldías van a tener nuevos, de sus municipios van a tener nuevos alcaldes, la asamblea se renueva casi un 80%, digamos hoy, bueno, 77%, y qué expectativas tienen, están positivos, hoy nos decía, ves y temprano, deberían de poner todas las voces, las voces están abiertas para todos, y la forma de comunicarse, o de dejar alguna opinión, digamos, la pregunta abierta sería, qué expectativas tienen con el ciclo que viene en la asamblea, los diputados, nuevos, las alcaldías, qué expectativas tienen también, pues si en lo económico, digamos, cómo se sienten después de un año, más de un año de pandemia, están más optimistas, ya se pusieron la vacuna, cuéntenos, cómo se sienten, así que abierto mensajes de voz, sería, digamos, una forma de comunicación directa, breves, ahí en un minutito dejar su... Breves, con respeto. Con respeto, y saben de lo que se trata, de construir opinión, de acuerdo a diversas formas de ver las cosas, y se respetan, si están de acuerdo, bien, y si no, también, pero como tú decías, con respeto. Así que, quienes se quieran ahí hacer un paréntesis, dejen un mensaje de voz, al 7-9-8-6-16-35, si prefieren hacerlo en WhatsApp, bueno, o el teléfono. Fijo, que ya está sonando. Y el teléfono fijo, y si se quieren meter a Zoom, porque quieren que nos veamos, avísennos, y le mandamos el link del canal, para que se metan al Zoom, y ahí le mandamos, y ahí... Es gratis. Es gratis. Ya, sí, o métanse a todo ticket. Ya el que quiera salir en video y todo, pues se puede meter a Zoom, si quiere, y ahí, pídanos el enlace, y se lo mandamos. Ok, primera llamada, mira, en esta emisión especial, hoy, Buencio Ciudadano, hola, buenos días, ¿qué tal? Está al aire, hola. Espérate. Hola, buenos días. ¿Quién habla? Buenos días. Aquí le habla don José. ¿El carpintero? No, 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 mire, hoy que dice el chino que va a tener ahí como comentarista deportivo a Adel Trambonía, a ver cuándo el chino se atreve a tratar el, ¿cómo se llama? El tema de la corrupción que hay en el fútbol de la Liga Mayor A, cuando regalan puntos por taquillas, y han agarrado al equipo alianza de estarle dando los puntos para que la alianza les esté salvando las taquillas. Anteriormente se traían los partidos aquí, hoy no, hoy la alianza sale, y ya se sabe que va a ir a ganar, pero le garantiza las, ¿cómo se llama? las taquillas. Y esto se lo digo yo, porque yo un día se lo pregunté al coronel, que creo que es el representante del municipal limeño. ¿Qué estaba pasando? Él dijo, no, yo no, no, no tengo nada que ver, allá los demás equipos que han hecho ese trato. Se lo digo porque, Lisandro Paul, este, fomentó esto de la corrupción cuando le compró la categoría al Roble de Hilo Vasco, cuando la alianza iba a bajar de categoría. Entonces, él, el, 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 que le daba, le daba, le daba la categoría y que le iba a inscribir los jugadores en el siguiente torneo. Y Cabal se los inscribió, pero nunca los puso a jugar. Y después vino Lisandro Paul y quitó el, como se llama, el repechaje. y hoy con esto de la pandemia, subvinieron los equipos de la Liga Mayor A, hicieron un convenio con el alianza, mantenerlo siempre en la punta, con tal de que la afición esté llegando a apoyar a la alianza, y les esté salvando las, las taquías. ¿Verdad? Por eso es que usted mira un alianza que, que no da ni una, pero ya casi finalizando el partido, viene ganando. Pero el censo, la corrupción que hay de allí. Minuto agotado, pero gracias, buen, buen inicio con algo de fútbol. Gracias, don José. Bueno, bueno. En el 22, 6, 4, 7, 9, 9, 9, 9, ese es el fijo, si quieren. Ahorita le responde por el radio. Gracias. Chilo, la primera es para vos. Y Chomito, varias gente ha pedido el link de Zoom, que quiere entrar. Estamos transmitiendo en Facebook, Chomito. Sí, sí. Estamos en audio y video. Sí, el link lo compartimos. Quieren ver y escuchar. Bueno, el chino, alguna opinión. Lisandro, Lisandro Paul ya no está más, y eso pasó en algún momento que los equipos resignaban su condición de local para darle la localía a la alianza para recaudar en taquillas. Pero esto ya no está pasando. Primero ya no han cedido esa condición de local y además el propio alianza, y se quejaba el propio entrenador, le llega muy poca gente a ver los partidos. Así que ya creo que no es negocio para nadie esto del fútbol. Por lo menos el negocio de la taquilla. Ok. Ok, bueno, mensajes de voz. Vamos a ver, aquí hay uno, sí, sí, más o menos andas por 30, 40 segundos. Carlos, 44 segundos, su expectativa, opiniones, lúzcanse porque este es el momento de ustedes. Híjole, se trabó. Bueno, ok. Ahí está, levantando la mano. Levanten la mano, ponen un emoji y levanten la mano si es una opinión de expectativa. Hola. Hola, Pecho. Gracias por este espacio, por expresarnos. Bueno, hey, que yuca lo que le está pasando a Neto, ¿verdad? Pero hay un montón de alcaldes que hacen lo mismo. Y estos son secretos a voces. Esas negociaciones de proyectos, las mordidas que se dan entre los ingenieros, las oasis, men. Bueno, eso sucede y todos lo sabemos. Yo quisiera que la auditoría, todas las alcaldías, bueno, y que caiga el que tenga que caer. Esperamos que los nuevos alcaldes entren con miedo también y que el dinero público se respeta. Eso debe de ser algo que tienen que tener en mente. Gracias y saludos. Gracias. Chomito, ¿ya hay gente en el Zoom? Aún no. Porque les mandé el link. Telma, Fernando, Xochitl, y varias gente que ha pedido el link, ya se los mandé. O sea, denle el link y ahí le vamos. Además, ya me voy a poner en ese canal también para ir a ver, para ir a hacerte gallo. Pero quiero ver quién más está aquí. Ricardo dejó un mensaje. Adelante, Ricardo, es cortito. Dura 19 segundos. ¿Qué será? Buenos días, Pencho. Aida y equipo estrella. Bueno, pues fíjense que estamos esperando realmente que nos toque el tiempo para la vacuna. Hay incertidumbre, pero lo bueno es que en tu caso, Pencho, ya te la pusiste. Así que Dios mediante, todo vaya bien, pues, y compartir también después qué pasa, ¿verdad? Bueno, no ha pasado nada. La segunda, no ha pasado ningún efecto, gracias a Dios, hasta ahorita. Y la segunda dosis me toca el 27 de mayo. Gracias. Y no sé, pero nos metimos, vea, Chino se metió y salimos, aunque, bueno, no llegamos a 55 todavía, pero ya falta muy poco, joven. Pero aparecimos en la lista, fíjate. Así que me imagino que ya van a aparecer los de 50 y me imagino que los de 40, ahí van a ir en orden, en orden. Porque vacunas ahorita hay algunas que hayan venido. Ernesto, buenos días. Buenos días. Esta pregunta es para ustedes. Ustedes que siempre son, bueno, Pencho más que todo, se le mira lo celeste. Siento yo, es mi percepción, pero. ¿Lo celeste cómo? Manchester City. Bueno, pero, perdón, le puse pausa. Siempre se ha hablado de que la, esta asamblea que está por salir, no trabajó y no hizo nada. Entonces, ¿qué es no trabajar y qué es no hacer nada? Y entonces, ¿qué tendría que hacer la siguiente asamblea para mejorar la imagen que tiene esta? Y que si solo es en generar imagen nomás o en realidad trabajo. ¿Qué tendría que hacer? Pues sí, todo lo que han dicho que van a hacer ahora. Espérate, dame una definición de que se le nota a lo celeste. ¿Qué quiere decir tú que eres tan perspicaz chino? ¿Sos del Manchester City o le vas al Celta de vivo? ¿El Manchester City es el de Guardiola? El de Guardiola. Ah, pues sí, ah, pues sí, ah, pues sí. Pues no tengo la camisa, fíjate. Pero la vamos a conseguir. Vista hermosa tenía también aquí ese uniforme celeste. ¿Alguna opinión sobre lo que decía? Preguntaba que qué tienen que hacer los diputados para cambiar la imagen. Bueno, hablamos hace un rato de eso, vea, que decíamos, pues sí, que se han hecho una fama. Pues sí, ser diputado es, pues sí, un desprecio. Y también se ha construido esa imagen sobre los diputados. Entonces, ¿cómo van a hacer ahora para poner un poquito más en un pedestal más arriba el rol de un diputado? Están padres de la patria, no les dicen, pues. Bueno, ¿quién le puso eso? Pero yo creo que al final quienes se ven mal son los partidos políticos, porque a ver, si los diputados de Nuevas Ideas, por ejemplo, que son los que van a tener mayoría, hacen buen trabajo, lo que se va a solidificar es la imagen de Nuevas Ideas, no la imagen de los diputados. Pues los diputados van y vienen. Buenos días. Buen análisis del Chino Martínez. Bueno, yo tengo como un sentimiento de felicidad porque muchos de los diputados pues ya van a salir. Y creo que eso es importante porque para mí 12 años, o sea, tres periodos suficientes para un diputado ya debe dar paso a nueva gente. Y sí, a veces me da dudas de que la nueva asamblea sea diferente, pero bueno, al menos muchos de los que estaban ahí pues entronados ya no van a estar y creo que eso es motivo de felicidad. Gracias. Estamos en Facebook, transmitiendo también audio y video. ¿Qué tenés ahí ahorita al aire? ¿No tenés imagen? Hola, Bencho. Hola, Bencho. Hola, Bencho. Hola, Bencho. Hola, Bencho. Ya ves que nunca tienes que estarte justificando con la gente. Este, Vuelte de abajo dice que sos arenazi y aquí el amigo acaba de decir que sos de, pues, Magiliber. Bueno, entonces ya ves, con la gente todos tenemos diferentes formas de ver las cosas o de percibirlas. Entonces no se justifique con nadie. Gracias. No, yo preguntaba. No, pero sí, la verdad que cada quien se hace su opinión y se respeta aquí. Tratamos, todo este equipo, tratamos de hacer un programa lo más equilibrado posible. Eso intentamos y cada quien con su forma de pensar. Aquí nunca se le ha dicho a nadie cómo piense. A nadie, a nadie de los que están aquí. Eso era el chino, le preguntamos si era de Alfonsín, de la línea de Alfonsín. Sí. El expresidente. De la Eva Perón. Buenos días a todos, Bencho Aida, Chomito, Chomito Steam, chino. Bueno, yo me quiero referir al amigo que dijo que a Bencho se le ha notado a los celestes. Yo creo que la percepción es abierta y, bueno, es para todos, pero cada uno puede formar su propia percepción. Pero yo creo que no, este es un programa que creo que se respeta mucho por su neutralidad. Creo que esas más son voces disonantes. Una de ellas es del señor Walter Araujo, que vive insistiendo en que no se oiga Bencho Aida porque es tendencioso. Tengo añales desde la temporada de la otra radio de oír Bencho Aida y jamás he oído una sola tendencia. Eso es digno de felicitar. Y gracias por abrir este espacio para escucharnos. Gracias. Gracias a ti. Chomix, ¿no estás poniendo video en la transmisión? Sí. Es que yo no sé si nos vamos a cambiar ahorita también, Chomitos. ¿Hay gente en el Zoom? Sí, hay gente en el Zoom. Yo solo veo imágenes ahí. Buenos días, Bencho. Hoy sos celeste. La verdad que cada quien ve las cosas desde diferentes puntos de vista. Pero bueno, lo que te quería decir es que al final ya la Asamblea Legislativa ya no tiene sentido. O sea, si la cuestión es que tenga un contrapeso con los otros poderes del Estado para que funcione, o en la misma Asamblea Legislativa, que unos bloqueen, que otros no aprueben. O sea, ese es el parte del juego democrático. Pero hoy ya no tiene sentido. O sea, ya el gobierno es lo mismo que la Asamblea. La Asamblea, los diputados no se van a oponer a ningún decreto o algo que ponga el presidente. Entonces ya no tiene sentido. Así ya no funciona una democracia. Bueno, mirad, valiosas opiniones. Nos gusta oírlo y comentar sobre esto. Buenos días. Hola. Batsy. Buenos días a todos. ¿Cómo están, muchachos? Mi humilde opinión es de que incluso los diputados salientes así como también los alcaldes que recibieron castigos que no merecían algunos, ¿verdad? No todos. Pudieron haberse sacado del corazón, partido en trocitos, y aún así para la gente hubiera estado mal. Mal agradecido, pienso yo. Porque hay muchos alcaldes, muchos diputados que valieron la pena, que hicieron leyes. Y lástima que no se ve por la ceguera de un niño popular. Igual, o sea, así como dicen algunos, ¿verdad? Si le va bien a él, nos va bien a todos. Pero hay que estar atentos. Hay que estar atentos a esa nueva asamblea legislativa porque en realidad ellos han llegado solo a ser títeres, a decir amén a todo lo que diga el Ejecutivo y en eso es que estamos nosotros pendientes. Gracias y pasen buenos días. Gracias por tu opinión. Gracias. Todas las opiniones. Hola. Ay, sí, ¿cómo están? Hola, Ternita, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos. Yo les mando mensajes. A ver, San Juan, desde acá de Denver. Es un gusto verlos en persona. Bien, al fin, te vemos la carita. Gracias, Ternita, gracias. Y Fernando también, gracias. Qué gusto verlos. Qué lindos que me dan oportunidad de hablar. Qué bueno. Un placer, un gusto, de eso se trata. Queremos oír qué piensa la gente. Pues desde acá les puedo contar un gran cambio en la imagen del país. Yo estoy orgullosa del trabajo que se está haciendo allá porque honestamente yo tengo aquí mucho tiempo y nada más problemas y cosas y la gente americana, por lo menos con la que yo trabajaba, me decían, cuando iba yo para El Salvador a visitar, me decían, ah, que vete con cuidado, que vamos a estar preocupados. O sea, es muy diferente, ¿no? Como nos trataban antes ahora. Es más como yo quiero ir, yo he oído del surf y estoy muy emocionada con todo el progreso que estoy viendo. A mi esposo, él es de acá y le voy a decir honestamente, a mí no me dejaba que llevara a mis hijos para El Salvador por la mala imagen. Yo solo me iba solita para allá y ya mis hijos van a poder ir a visitar ya después de unos cinco años. No, 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 me da miedo, no lo lleves. Y ahora, pues es un cambio total de imagen y estoy muy feliz por eso. Y amigos de acá que me dicen, yo quiero ir, a mí me interesa el surf, a mí me interesa ir a conocer. Se ve muy bonito, o sea, qué cambio hoy. Muy orgullosa porque... Hola, hola, Thelma, qué gusto verte, o sea, siempre apreciamos tus opiniones desde allá. Tan lindos, gracias, un abrazo. Qué gusto saludarte y qué bueno que hayas pedido el link para saludarnos un ratito. Sí. Ya te escuchaba, Thelma, que tenés buenas expectativas, estás contenta desde fuera. Estoy muy emocionada. Honestamente, yo llevo 30 años fuera. Gracias a Dios, con tres becas seguidas logré la maestría en administración de empresa y he tenido una carrera bastante productiva, gracias a Dios, acá. Soy directora de finanzas de una organización bastante grande. Pero sí, y qué bonito que ahora mis compañeros, amigos, profesionales, acá en Denver, me hablan de ir a El Salvador, de ir a conocer, o sea, la imagen. Eso es lo que más me alegra a mí, el cambio de imagen del país y la seguridad. Ahí vemos a Fernando. Estamos, mira, si se quieren meter al Facebook, ahí estamos transmitiendo en vivo, algunos oyentes como Thelma y Fernando que se conectaron al Zoom. Hola, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto de verlos y gracias por abrir el espacio. Con respecto a lo que mencionan en cuanto al tema, pues se vienen muchas cosas y las personas, más que el hartazgo que se tenía, quieren cambios. Entonces, así como en 2009 hubo unos cambios y salieron mal, así en 2021 van a haber cambios desde 2019. En 2021 van a haber cambios y las personas van a ser quienes decidan si quienes ahora van a asumir se merecen continuar en unos próximos años, ¿verdad? Así que el cambio creo yo que sí era necesario. Y pues el tiempo ha demostrado con respecto a las dificultades que estamos viendo hoy en día en el país, que pese a todo, el tiempo ha demostrado que muchas restricciones que hubo el año anterior, incluyendo las económicas, por ahora creo que estamos un poco más tranquilos que en Guatemala o Costa Rica. O sea, tienes buena expectativa, Fernando, por lo que oigo. O sea, tienes, vaya, estás con buena actitud hacia lo que viene. Sí, la verdad es que con lo que se dice en el medio, en las redes sociales, que hay que darle, que no hay que darle poder al poder, bueno, la gente decide. Y esto es democracia y al final creo yo que la gente se ha dejado de escuchar. Algunos no opinan igual. Vamos a ver lo que pasa con el tiempo y pues hay que exigirle el trabajo y transparencia. Esas dos cosas a la gente no se le deben de olvidar. Mira, una cosa, Nicolás está ahí. Y es permanencia voluntaria. O sea, la verdad que queremos darle la mayor cantidad de espacio a la mayor cantidad de oyentes. Chomito, pone tu cámara. Chomito, no quieres conocer al Chomito. ¿Dónde está Chomito? ¿Telma? ¿Cómo no? Por favor, hola. Poné la cámara. Ahí está el Chomito. Ah, pero ha puesto otra cámara, vea. Mira, aquí está mi compañera, les dice hola. Hola. Mira, él es el Chomito, el que maneja la nave. El guapo del grupo. A ver, a ver. Hola. El que maneja la... Y el chino levanta la mano cuando dice el guapo del grupo. No, no, no. Hola, amiga. Buenos días, Nicolás. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. ¿Dónde estás, Nicolás? ¿Dónde estás, Nicolás? Aquí es el Salvador. Aquí en el trabajo. Te ves bien joven. ¿Se puede saber cuántos años tenés, Nico? Sí, 28. 28 años, pues está bicho. ¿Qué falta para la vacuna? Un año mayor que el chino, Sofía. Mira, ¿cuál es tu expectativa, Nico? Nicolás, yo no sé si te dicen Nico. Ya te estoy diciendo Nico. Nicolás, ¿cuál es tu expectativa con todo lo que está pasando y los cambios que se ven, que vienen? Sí, particularmente me preocupa un poco, vea, porque ya no va a haber, este, básicamente, pues, pesos y contrapesos, ¿verdad? Pero, bueno, vamos a estar vigilantes, vea, para ver qué sucede. Yo justamente les tenía a ustedes una pregunta y es, ¿qué piensan sobre lo que ha sucedido con el, bueno, con, prácticamente sacaron, quitaron a la magistrada de, perdón, a la comisionada del IAIP? ¿Qué piensan sobre eso ustedes? Y también tenía otra pregunta para ustedes. Ustedes han hecho algún tipo de invitación para gente, digamos, candidatos en aquel tiempo, ¿verdad? Y ahora nuevos diputados de nuevas ideas. ¿Cómo es la apertura de ellos? Porque se ve que en los medios, bueno, sobre todo escritos, ¿verdad? O sea, pues, no conceden entrevistas, vea. Bueno, mira, para empezar, te quiero dejar algo claro. Las preguntas las hacemos nosotros. No, son mentiras. No seas casi, Pecho, ¿por qué? No voy a ser el diablo de la honestidad y la sinceridad. Son mentiras, Nico. Nicolás, son mentiras. No, mira, respondiendo la segunda, te voy a responder primero. O sea, los funcionarios, sí ha habido un problema de, digamos, de la forma de establecer los nexos con los medios de comunicación, con algunos más que otros. En el caso nuestro, no tenemos una buena comunicación y además está centralizada, digamos, en una, en la secretaría de prensa. Los funcionarios, es difícil que vengan, no porque no queremos, o sea, al contrario. De hecho, al principio, sí establecimos, digamos, bueno, empezaron a venir algunos, pero ya de repente, quizás por las preguntas que hace el chino, ya nos dejaron de venir. Pecho, perdón. Tengo Breaking News. ¿Podemos interrumpir? ¿Tenés qué? ¿Perdón? Breaking News. Noticia de último momento. Qué pronunciación más linda, un versado en inglés. Éxito. Que te ayude, Telma, para ver cómo se pronuncia. ¿Cómo se dice? Breaking News. Ya se fue Telma. Ah, no, ahí está Telma, ahí está Telma. Sí, que no la veía. Que me haga la intro, Telma, y yo de hoy la noticia. Nico, Nico, mira, Nicolás, ya te respondo lo demás y no en serio. Lo importante es tu pregunta, de verdad, pero el chino tiene un Breaking News. ¿Un Break, cómo dijiste? Breaking News. Ah, ok, adelante. Pero, no, pero para Telma no va a hacer la intro, dale. Ok. We're going to Breaking News, people. Be right back. Hoy, sí, eso queda en audio ya grabado para la eternidad. El Comité Olímpico de Puerto Rico anunció que Mayagüez retira su candidatura de los Juegos Centroamericanos en el Caribe 2022. Por lo tanto, a falta del anuncio oficial, será San Salvador quien lo organice los Juegos. Uh, yeah, va a venir Telma, va a venir Telma el país. Eso. Yo voy en junio. Ey, mira, o sea que nos ganamos las dos sedes, las de los centroamericanos y las que van a ser en Santa Técnica, y el 2022 vamos con la otra, entonces. 2022 y 2023, aunque hay que ver qué pasa, porque Centro Caribe es porque quien organiza estos Juegos, quien es el dueño de los Juegos, quería que estos Juegos se hagan el 2022, fin del 2022, y no del 2000, marzo de 2023, que era la propuesta de aquí. Pero ahora ya queda como única ciudad candidata, así que se supone que la van a oficializar. Ay, ojalá. 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 Ocupamos la misma decoración de los anteriores, que no se vayan a recordar. Buena noticia, ojalá que no vayan a declarar de cierto también la sede, porque vinieron a ver aquí. Aquí estuvieron haciendo una inspección, revisión de sedes. Bueno, mira, retomando lo que decía Nicolás, bueno, no sé si te responde eso un poco. Sabes que hay funcionarios, y esto hay que hacer, hoy es el Día de la Honestidad, y hay que ser claros en esto, Nicolás, y a los oyentes, siempre se los tratamos de explicar. Hemos hecho convocatorias a muchos funcionarios. Bueno, la última gestión, Ministerio de Turismo, Ministerio de Turismo. Y la verdad que tenemos incluso, pues, relaciones, durante años, ahí hemos construido muchas relaciones, pues sí, locales y cosas con mucha gente, que ahora está, digamos, en la palestra política. Y aún así, algunos nos dicen, honestamente, yo quisiera estar en el programa de ustedes, pero no tengo autorización, tengo que pedir permiso, tengo, ¿me entiendes? Entonces... ¿A quién le piden permiso, Prensio? A la Secretaría de Prensa. Normalmente. Bueno, sí, que está presidida por Ernesto Zanabria. Bueno, ese es el nombre que ocupan, la verdad, pero... No, no sé, yo lo conozco por Ernesto Zanabria, que es el secretario de Prensa, y bueno, al final, tampoco ya no me contesta los mensajes, a nuestra coordinadora, que es Beatriz, tampoco. Bueno, tratamos, nosotros, pues, obviamente observamos la realidad, no perdemos el buen humor, pero bueno, las gestiones son formales, el programa, esta producción tiene formalidad, lo que ustedes escuchen y todo es resultado de un trabajo en equipo. Si nuestra coordinadora, que es la que hace las gestiones y todo, pues, también ya tiene las puertas cerradas. Entonces, yo quisiera, de hecho, aprovecho para decirle a Neto que me conteste el mensaje y me diga, pues, sí, cuál es la razón, pero tampoco nos han dicho, por terceras personas nos llegan, digamos, que no, que nosotros no, y que el chino no sé qué. No, no, lo del chino es broma. Bueno, que alguien le avise. Tenemos a Xochitl ya también aquí, bienvenida, Xochitl. Hola, Xochitl, qué gusto. Pueden entrar a ver esta transmisión en el Facebook, en la cuenta Pencho de ella, y de ahí hacías la otra pregunta, solo rapidito, porque nos estamos colgando, Nicolás, la otra que decías era lo del Instituto de Acceso a la Información Pública. Sí, correcto. ¿Qué opinan sobre la remoción de la comisionada? Y la abogada León es la que está con ella, ¿no? Como prestándole sus servicios. ¿Qué opinas, chino? ¿Qué es eso? Va, hoy sí, vamos, chino. Chomito, ponete en la cámara que no te ve, la gente te quiere ver, ahí está el chomito, y no puedes poner toda la cuadrícula para que no veas. Sí, ponete toda la cuadrícula, chomito, en la transmisión de Facebook. Bueno, chino. No, hay algunas cosas que evidentemente se está retrocediendo, así como se avanza en algunas, en otras se retrocede. A veces es un paso para adelante en unos temas, un paso para atrás en otro. Pero bueno, ahí está el pueblo para juzgarlo. ¿Cuál es el espíritu, el corazón, digamos, el espíritu de creación de este instituto de acceso a la información pública? O sea, justamente es como una auditoría externa, digamos, del rol, digamos, de las instituciones del Estado, de todas las instituciones públicas, alcaldías, ministerios y otras entidades. Entonces, yo siento, es como una auditoría pública y que si no tenés, digamos, como un vigilante, pues si tú buscas información y no la obtenés, porque todas las instituciones tienen una oficina de información. Tú puedes ir al Ministerio de Salud y preguntar, o puedes ir a la alcaldía de Apopa o de Mexicano, solo para citar aquí a algunos de nuestras alcaldías. Llegas y les preguntas, necesito saber cuáles fueron, bueno, cualquier información o quién ocupa tal cargo. Si no te la dan, ahí está el Instituto de Acceso de la Información Pública para tratar de que fluya, digamos, la información pública. Así que, la remoción, no sé si tiene que ver con un tema político, no sé, quizás un día podemos hablar con ella que nos explique qué pasó. Debería invitarla, sí, ciertamente. Bueno, lo tomamos ahí en cuenta. Muchas gracias, Nicolás. Ponemos en la lista, Nico. Xochitl, ¿qué tal? Bienvenida. Xochitl. ¿Quieres participar, por supuesto? Abre el micrófono, Xochitl. Ahí está. Hola, Xochitl, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. ¿Por qué andas con mascarilla, Xochitl? Estoy compartiendo la oficina con mi compañero. Ah, qué bueno, qué bueno. Estoy siempre tomando las medidas de prevención. Esto es mi trabajo. Si oye alguien hablar ahí cerca. Y bueno, igual... ¡Cayoso, Xochitl! Telma, Telma que la tiene ahí también. Telma está trabajando, está en su oficina también. Ahorita ha hecho un break. Sí. ¿Y usted dónde está? Sí, estoy acá y acá nos... Ya nos vacunamos. No, 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 si el plano no se puede. Ahí está hablando alguien en tu fisica. El plano no se puede, dice. Xochitl, vea que alguien de tus compañeros está hablando ahí. Ahí es. Sí, tiene una llamada, sí. Por eso lo voy a silenciar mejor y que alguien más participe. No, no silenciar. Pero un gusto estar con ustedes. No, mentira. Habla suave. Déjanos ir, Xochitl. La conversación. Vaya, pero tu expectativa. ¿A qué adornas el programa? ¿Qué expectativa tenés? Pero ahora nada más les quiero comentar antes de... Micrófono. Nada más de... Abrir micrófono. ¿Cerraste el micrófono? Ahí está. No, es que no soy yo. Está hablando alguien más. Pero está bien que participe. Creo que es... Ah, es que Telma estaba hablando. Telma, sí. Telma. Solo... Le vamos a dar la palabra a Xochitl. O ya te tienes que ir, Telma. Se nos congeló. Bueno, vaya. Porque Telma está más lejos. Sí, bueno. Está en Denver. Bueno, Xochitl. Pero sí. ¿Tu expectativa? No, sí, yo aquí estoy. Ah, vaya. Si tú estás solo saludable, vaya. Está bien. ¿Saben qué? Vamos a oír que dicen algunos de nuestros oyentes que también nos han dejado algunos mensajes de voz que también están en las voces ciudadanas. Ok. Buenos días a todos. Un abrazo. Es una opinión sencilla, breve. La persona que opinó hace un ratito dice que la nueva asamblea serán unos túteres. Entonces, déjeme decirle que la asamblea anterior también fueron títeres. Y lo tremendo es que nunca se conoció quiénes fueron los que estaban detrás de esos títeres. En cambio, ahora sí ya se sabe quién está, quién estará detrás de esos títeres. Esa es la humilde opinión. Felipía. Y valiosas todas las opiniones. La señora esa que acaba de mandar su mensaje refiriéndose a que son títeres, el 98% de la población. Hoy la población ha elegido en libertad y ha decidido quién va a gobernar. En la asamblea, en todos lados. Ese es el poder del pueblo. Y cuando habla de títeres, títeres eran los diputados de arena y del frente, obedeciendo a las cúpulas nada más, levantando la mano. Cuando tenían que levantarlas, se los obligaban. Ponían hasta diputados suplentes junto con los propietarios a levantar la mano. Un descaro total. Ya lejos son títeres del poder económico de este país y hoy ya no lo tienen más. Bueno, hay muchas voces también en el WhatsApp. Hola. Dicen que esos nuevos diputados van a llegar solo a agachar la cabeza de lo que es el preci. Si no los han visto trabajar, gente, es la chance, hombre. Número uno, no han empezado. Número dos, son un bloque. Número tres, esa es la ambición de cualquier político, llegar a tener el poder. Nadie llega a competir por un puesto político o por los puestos políticos diciendo, no, quiero la mayoría, no me gustaría tener la mayoría. Claro que sí, hombre, ese es el sentir. Y ahora se logró. Vale, el problema es parte de la democracia, hombre. ¡Sóquenla! Bueno, ahí están, de verdad. Nos agrada oír todas las voces. Y sí, con respeto también. Una más para darles aquí voces también a nuestros amigos que están ahí. Nicolás ha apagado la cámara. El pencho, vamos. ¿Qué pasa conmigo, vos? El pencho, vamos. ¿Cómo estamos en el día de la honestidad? Lo que le digo al Nicolás, para que no, no sea así. Queremos saber tu opinión realmente. Deja que, ¿qué? ¿Cómo estás acostumbrado a hablar el Twitter? Síguele, mi amor. Es lo de Nicolás, era broma, pues. O sea, es que hay uno que así dice. Mira, aquí las preguntas las hacemos nosotros. Pero se nota que era broma, ¿verdad? De Nicolás. Mira que se notó. Fernando. ¿Vos dónde estás trabajando? ¿En casa? ¿Qué haces, Fernando? Que estás tú ahorita en Zoom con nosotros. Pues sí, ya desde el año pasado. Ya me toca desde la casa. Trabajando desde acá. Y pues siempre me queda chance para escucharlos. Pero sí, bien interesantes las preguntas. Mira, una cosa. ¿Vos sentís así desde afuera? ¿Vos sentís tendencioso el programa? O sea, decirlo honestamente. Aquí estamos en el día de la honestidad. Y ahí está el chino. Mira enfrente. El chino es el que mira, hasta se sonríe. ¿Vos de verdad sentís tendencioso? Porque es bueno saberlo también de parte de ustedes. No, la verdad es que estando desde fuera, pues en el espectro de medios hay una categorización de quiénes son de esta tendencia y quiénes son de esta otra. Pues creo que en este programa, por eso prefiero escucharlo, porque sé que tanto puedo tener una opinión a favor o una opinión en contra. Entonces es equilibrado. Ese es el punto, que los medios sean así. Bueno, pues se pasa a ver. Thelma, y usted está sintiendo, usted te siente lo mismo. Usted está más lejos todavía. Usted está en Denver. Thelma, ¿te siente lo mismo? ¿Te siente? ¿Y por qué no soy de allá? Sí, me encanta. ¿Sabes que durante todo ese tiempo que ha habido mucho estrés extra en todos lados, tu voz me calma? Es parte de la razón que lo escucho. Y me encanta el dinamismo entre ti, Aida, y todos los demás, chino, todos los demás, me encanta oírlos. Siempre que voy manejando de mi casa al trabajo, ustedes están conmigo. Y gracias, porque sí le dan voces a diferentes opiniones. Y de nuevo, el simple hecho que les puede expresar, pues, que desde acá como que ya podemos respirar un poquito con más calma. Porque honestamente, cuando uno está afuera y dice, ¿cómo es posible que yo puedo sacar mi celular en cualquier lugar aquí y allá en el centro ni se podía? ¿Verdad? Cositas así. No creas, a veces a uno que está de hermano lejano, le daba poquito así como de cosa, ¿verdad? ¿Cómo es que yo me puedo relajar y mi familia no? ¿Cómo es que, verdad? Todo ese tipo de cosas. Y ahora lo siento tan, que está cambiando la imagen de nuevo, como les dije. Y por eso les agradezco también que nos den oportunidad de compartir nuestras voces. Y finalmente, porque ya me voy a ir a revisar a lo mío, pero les cuento que estoy trabajando con una compañía que se llama T-Tech, que es grandísima aquí en Denver. Y estaban considerando ya sea Perú o El Salvador para abrir un call center. Y lo que aproveché de mandarle en la entrevista con Carlson, de verdad, que hizo el presidente Bukele, y les dije, mira, mira esta entrevista y hablemos un poquito más. Y ya me pusieron una persona encargada de sacar más información. Vamos a estar hablando con el señor Miguel Catán el martes para hablar sobre cómo es la cosa de abrir centros de trabajo allá, porque a mí me interesa promover el país. Y ahora finalmente me están escuchando. Yo los he conocido por muchos años. Ah, bueno, no sé, que no sé qué. Y sí tenían call centers en Costa Rica, pero no en El Salvador. Y ahora sí, finalmente. Así que todo ese tipo de cosas. Gracias por conectarte, por contarnos esa experiencia. Y seguimos, siempre apreciamos tus mensajes también, que se oyen bien refrescantes, también bien optimistas. Ay, tan lindo, gracias. Creo que nos hace falta también, aunque tengamos a veces posiciones diferentes. Oye, saber la opinión de la gente que vive fuera también. Vaya, eso de que ya puedes ir al centro y no te roban el celular, que bueno, lo sabemos. Exacto, exacto. Que me dejen llevar a mis hijos a mi país. Es que mi esposo es gringo y le daba miedo. Sí, pero Chomita, te puedes ir ahí a la Plaza Barrio y sacar el celular que tenés. Y no te va a pasar nada, dice Telma. Abrazo, besos, bendiciones. Bye. Saludos a la familia. Gracias. Gracias, lindos. Gracias. Mira, Telma, aquí estoy viendo. Chino, este es para vos, dice. Dice que ella es vecina de Neto Sanabria. Dice que ella te puede hacer el enlace, dice. Sí, claro. Pero dice que es un broma, dice, pero que sí es su vecino, pero que le da pena. Dice que te podía hacer el enlace de ahí, mira. Bueno. Bueno, pero el enlace lo tenés vos y lo que pasa es que no responde. Dice aquí un oyente que no tiene el nombre y es texto. Dice, sí, Pencho, son tendenciosos. Todavía lo dudan, dice. Más con tus preguntas cantinflescas. Todo tartamudo. Mejor que Aida, porque Aida sí tiene más fluidez de palabra. Así que Aida habla. ¿Vos has estado en cursos de Oxford? ¿En Notre Dame? ¿Cómo se llama? Cambridge. A mí no me está, Pencho. Fernando, ¿qué opinas de ese comentario, Fernando? No, pero está hablando de la fluidez, de la fluidez. No estoy diciendo, estoy hablando que sos más fluida. Bueno, así como escribir, tal vez sería bueno escucharlo y que dé más opinión al respecto. No, pero está bueno porque, ¿sabes qué? Vos decías, vos mismo lo decías, las percepciones. Cada quien tiene una percepción y esa se respeta también. Exacto, hay libertad. Vivimos en un país en el que siempre nos gusta encasillar un programa, una opinión en algo, pues. Entonces, no es necesario hacerlo. Es por eso que creo yo que la neutralidad de Pencho y Aida, con sus invitados, con las opiniones, con abrir el micrófono, es importante. En otros lugares no será. Ok. Bueno, buenos días, yo escucho mucho esa cuestión de los pesos y contrapesos, pero en las legislaturas pasadas, lo que existía eran los maletines negros, que por medio de sobornos, estos diputados corruptos votaban. Entonces, eso no es pesos y contrapesos, eso es un estado fallido. Muy bien, gracias. Voces ciudadanas, espacio que ya vamos a ir aterrizando. Hoy tenemos también ya una sección comprometida en un ratito más. Buenos días, Pencho, buenos días a todo el equipo. ¿Por qué no respetan la decisión de la gran mayoría que eligió a Nuevas Ideas? O sea, es democracia, respetar a las mayorías. Así es que muchos que están en contra deberían de hacer eso, respetar a todas las personas que votaron por el partido. Y aquí nosotros abogamos por eso, por el respeto, porque no importa que no estemos de acuerdo, pero el respeto y hasta puedes cambiar de opinión. De repente, bueno, viendo argumentos, explicando, dando oportunidades de que se exprese a la gente y se explique en los puntos de vista. Y sobre eso de que la radio es tendenciosa, fíjate que yo escuchaba a William Menéndez en la 102.9. Antes de ustedes escuchaba el programa de la entrevista en la mañana, pero, no, vean, ese chamaco sí se fue directamente tendencioso. Entonces, eso es algo muy diferente a lo que ustedes hacen. Ustedes abren los canales para todo el mundo, pues. Yo estoy dándome opinión ahorita, así como lo pueden hacer todos. Pero decime, Sergio Méndez, es tendencioso. O que me vas a decir Walter Araujo, pues, pero, no, ustedes están en el medio y lo hacen muy bien. Los felicito. Tomar un poquito de agua que me puede dar infarto de las cóleras cuando me acuerdo de ellos. Bien. Pencho nos contestó Johnny Wright. Que le preguntamos a qué hora iba a ir. No sé si Bea tenés la... Fue texto, pero tenés ahí la respuesta o la leo yo. Bueno, nos dice, nos dice, dice Johnny que será la hora que convoquen. Dice, según un tuit de Ernesto Castro, a las 9 a.m. O sea que, que Johnny iba a ir a las 9. Convocado por Ernesto Castro. Fíjate. Interesante. Bueno, mira, y ya está, Chomito, ya está Greg. Es que tenemos la sección de Greg. Metamos a Greg a la mesa. No, está Greg ahí. Carlos Ramos se está agregando también en este momento. Ay, será Carlos Ramos, no. I don't know. No está en cámara. Carlos, buenos días. Bienvenido. Se metió. Hola, muy buenos días. Hola. Hola, Carlos. Buenos días. Bienvenido. Ah, qué bien. Pues un gusto poder saludarlos. ¿Dónde estás, Carlos? En Ciudad Delgado. Ah, ok. Una vez estuve de invitado en su programa en la mañana para, antes de unas elecciones. Y, bueno, fue una buena experiencia la que tuve. Y todavía guardo las impresiones que nos regalaron a mí y a los otros dos invitados. Ya has tenido, bueno, ya has tenido participación en voz o voz ciudadana en nuestro programa, Carlos. Sí, 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 ya llegué. He estado oyendo todo lo que está diciendo la gente, pero la verdad, este, cuando conviene, yo veo que algunos dicen que la democracia por aquí, la democracia por allá, que las mayorías, lo uno, lo otro. Y, finalmente, cuando un partido político que no dé su preferencia gana, entonces dicen que tienen que haber contrapesos. Pero si la mayoría ha tomado una decisión, pues que se repete esa decisión. Y lo que ha generado todo esto es un optimismo en la población. Yo así lo siento. Yo tengo personas conocidas viviendo en Estados Unidos que me dicen que tienen optimismo y muy buenas expectativas acerca del cambio que se ha generado. ¿O les parece poco que los dirigentes anteriores que gobernaron el país estén detenidos, que tengan cuentas pendientes, que estén huyendo, que algunos murieron o fingieron morir? No sabemos. Es decir, ¿eso no les parece un argumento de peso para considerar que necesitábamos un cambio o darnos una oportunidad? En años anteriores nos dieron una idea de que el cambio venía, pero ese cambio, pues, finalmente no lo vimos. Entonces, yo personalmente no entiendo a mi pueblo. Están viendo que lo maltratan, que le roban, le quitan dinero, no hay oportunidades. Y, sin embargo, siguen defendiendo esas mismas posiciones. Bueno, gracias, Carlos, por tu comentario. Últimos mensajes de vos. Hay muchos. Así pasa, no se pueden poner a veces todos. Pero último mensajito, así rapidito, ahí con la presencia de Carlos y Fernando, que se conectaron hoy también aquí en el Zoom. Pues sí, sí, hombre, hay que dejar trabajar a los diputados, a los nuevos diputados. El día que no hagan algo bueno, hay que reclamarle. Pero ahorita hay que darles el beneficio de la duda. Y, pues, el programa, de repente hay mucha gente que llama y solo son cosas de odio y todo eso. Pero a mí me gusta el programa y no lo veo yo que se incline a un lado o a otro. Y eso es bueno. Bueno, aquí Evelyn Linares nos mandó un mensaje en Telegram donde dice un oyente, no digan mi nombre. Mi opinión respecto a ustedes es que se perciben tendenciosos, pero es debido a que solo tienen invitados de un solo lado. Y se entiende también porque no les aceptan invitaciones los otros. Como sea, los prefiero. No me gusta cuando los juzgan mal. Más imparciales no pueden ser. Bueno, gracias. Percepciones también. Gracias y nos alegra. Yo comparto de que hay que darles el beneficio de la duda a las personas que salieron elegidos como diputados para esta nueva legislatura. Pero yo también creo de que todavía la cantaleta de que son el 98 por ciento, yo creo que ya es tiempo de que dejen el fanatismo. Bueno, revisé los números y se van a dar cuenta que solo alrededor del 36 por ciento de los votantes decidieron votar por nuevas ideas. El resto, que es el 64 por ciento más o menos, o votó por otro partido o decidió no darles el apoyo, el voto. Salvo algunos casos donde hubo problemas en los centros de votación, en la inmensa mayoría no los hubo y la gente decidió no ir a votar. Yo creo que esa parte de la población que decidió no ir a votar es porque sabe que estamos otra vez en lo mismo de siempre. Pero sí, yo creo que también hay que darles la oportunidad de que demuestren de que, como ellos dicen, que no son lo mismo. Pero tengan en cuenta que más de un 60 por ciento de la población no les ha querido dar el apoyo y hay que respetar eso. Hola, buenos días. Buenas tardes. De esa manera, analizar y criticar. Obviamente, por ahí es donde vienen las malas decisiones y es una pena. Pero bueno, ni modo, así es nuestro pueblo. Ok. Mira, ahí estaba viendo a... Ah, se fue. Carlos Ramos. Hey, Fernando, gracias por quedarte hasta el final. Qué gusto verte también a través de la tecnología que nos permite compartir. Gracias por participar, Fernando. De nada, un gusto y pues gracias por el espacio y ahí vamos a estar siempre en frecuencia y qué gusto verlos. Gracias, igual y un gusto. Hasta la próxima, Fernando. Hasta luego. Felicita semana. Gracias. Bueno, y tenemos que irnos a la pausa, Aida, porque ya no hay tiempo. Y el cafecito, no sé si ya está ahí el conecte. No sé si ahora lo vamos a hacer porque tenemos que correr. Es que ahí lo mandó la vea, pero... Ah, bueno, pero ahí decían, hay que tomar decisiones de emergencia. Oye, dijo el Chomito ahí en el control que no. Va pues, Chomito. No, hay que tomar decisiones de emergencia para hacerlo después, pues. Pero sí, gracias a Rafa Flores, Juan Pablo, Ernesto, Omar, Ricardo, Jorge, Rafa, Manuel, todos los que no pueden salir al aire los mensajes porque el tiempo nos... Hasta nos pasamos más de la cuenta. Gracias por ser vos.